Asi es gente, las Dokis han vuelto. Muy buenas a todos mis queridos motherfuckers, seguidores y gente de YouTube. Les saluda José, su senpai, en un nuevo video para el canal. Este video va a ser improvisado y va a ser algo corto porque, bueno, voy a hablar de lo obvio. Hace poco acaba de salir un trailer de Doki Doki Literature Club. Sí, el juego que salió hace como 3 años y en este caso Dan Salvato nos ha sorprendido de la nada avisándonos de que va a salir un Doki Doki Literature Club Plus. ¿Qué tendrá de diferente este del juego original? La verdad, no mucho. La historia se supone que va a ser la misma, solo con algunas mecánicas distintas. Quiero pensar que eso solamente es palabra y que a lo mejor puede haber algo de contenido nuevo. Pero sí que va a haber contenido nuevo. Van a agregar 6 historias paralelas que se llaman Sides Stories que se pueden desbloquear probablemente jugando el juego original. O sea, la historia original quiero decir. Además de que también nueva música e imágenes desbloqueables. Eso no sé la verdad si será bueno, pero bueno, cada quien. Aunque lo de las imágenes y la música, eso sí me interesa también. Para ser sincero, me interesa todo el contenido nuevo que acaban de sacar. Además de que también van a sacarlo no solamente para PC, sino que también para Play. O sea, PlayStation, Xbox y Nintendo Switch. ¿Cómo Nintendo aprobó esto? Bueno, eso significa que Mónica va a estar en el Smash. Nah, bueno, eso ya no sé. Lo que sí me sorprende de todo esto es el hype que empezó a sacar. Y no voy a mentir, sí me emocionó el hecho de que van a sacar un Doki Doki Literatura Club, entre comillas, distinto. O sea, sí, las Sides Stories me interesan porque según Dan Salvato dijo que iban a ser de amistad y literatura. Y repito, amistad y literatura. Ya saben a qué me refiero. Lo de la música también me llama bastante la atención. Y sí, me gustaría escuchar la nueva música. Y ya de por sí la música del juego ya me parecía bonita. Este me imagino que debe ser también, o sea, la música que van a sacar ahora. Las imágenes, eso ya es otra cosa. Pero también lo que me interesa es lo que es el asunto del juego en físico. Bueno, a ver, me explico. Al parecer, en este Doki Doki Literatura Club sí va a haber precio. Lo siento, no va a ser gratis. Tengo por entendido de que en digital sale 15 dólares y en físico 30 dólares. Pero valen la pena esos 30 dólares. Porque al parecer, si lo compras en físico o lo preordenas, que en este caso es ahora, al parecer te pueden dar varios regalos. Como son figuras de las Doki que solo te pueden dar dos. Una tarjeta de descarga de música. Y una tarjeta de miembro oficial del Club de Literatura. Además de un poema de Mónica. Hay que admitir que eso sí es interesante. La verdad que eso sería como una edición de coleccionista. Algo así. La verdad es que sí me llama la atención. Porque, bueno, tal vez a lo mejor sea la historia misma. Pero sí me llama la atención lo que son las side stories. Así que posiblemente lo juegue. Eso espero. Pero, aunque los requisitos del juego original y los de este juego, que es el Plus, son iguales. Así que, sí, puede ser que me lo pueda jugar. El espacio nada más es lo que me pide es distinto. Pero, bueno, puede que me haga unos arreglos o me ingenie algo para ello. Pero, bueno, esperemos. Y, siendo sincero, esperemos que este Plus no nos decepcione. Y, la verdad, me gustaría que no nos decepcione. Porque, la verdad, si este hype es bastante, espero que valga la pena. Y espero algo bueno, la verdad, tanto del team como lo que... Bueno, espero lo mejor. Espero lo mejor, la verdad. Porque ya por si el fandom se estaba muriendo. Y imagino que esto es un golpe como para que vuelva a levantar toda la comunidad. Y, bueno, gente, lamento que el video esté muy mal hablado, la verdad. Porque todo esto lo que estoy haciendo es improvisado. Y quería hacerlo lo más rápido posible y no quedarme atrás en el tema. En fin, esperemos que salga algo bueno de todo esto. Y, si quieren más información, dejaré enlaces en la descripción del trailer, de la página e incluso de la tienda en Steam para que lo puedan preordenar. Recuerden, $15 sale en descarga digital y $30 en físico. Y, bueno, no sé qué más que decir. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, denle me gusta y suscríbanse a este canal. No se olviden de compartir este video para que más personas lo puedan llegar a ver. Puedes seguirme en mis redes sociales que están en la descripción. Recuerda, en WhatsApp y en Twitter estoy más activo. También, si te interesa, puedes apoyar monetariamente al canal siendo miembro oficial. Nos vemos en un próximo video. Un saludo. Se despide José. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!